En el 2008, Copeagri RL inició de manera experimental con la siembra del cacao y casi 10 años después, esa decisión les está brindando buenos resultados. El trabajo está a cargo del Departamento de Forestales, que está de lleno en impulsar la siembra. En la finca de la cooperativa en Peñas Blancas, en Pérez Celedón, cuentan con un jardín clonal con 13 variedades de cacao seleccionadas. Y en San Pedro tienen ya la siembra. Aquí han pasado por un proceso de investigación y desarrollo, proyecto a cargo del ingeniero Luis Salazar. Tenemos cerca de 25 hectáreas plantadas en una finca de la cooperativa en San Pedro. Ya algunas plantas produciendo. Hemos aprendido mucho en términos de cómo producir materiales de alta productividad. Así que vamos bien. En la empresa tienen las metas muy bien definidas y por ello lo están trabajando en etapas. La primera de ellas, la investigación. Investigar todo lo que tiene que ver con las variedades y la adaptabilidad. Este es un tema muy importante, la genética. Todo lo que tiene que ver con la genética de las plantas que podríamos estar desarrollando en el cantón. Evidentemente lo que queremos son plantas con una alta productividad, de buena calidad y resistentes a enfermedades. Y hoy hay que tomar muy en cuenta el tema del cambio climático. Entonces esa es como una primera, digamos, como una primera etapa. Ya esa etapa está bastante desarrollada. La segunda está en reproducir el material. Pues cómo reproducimos ese material y cómo hacemos y cómo vamos desarrollando en fincas de productores, pues plantaciones para ya tener una nueva alternativa de desarrollo. Bueno, eso hemos iniciado de manera muy responsable porque evidentemente no queremos hacer las cosas mal. Queremos hacer las cosas muy bien. Y ya hay algunos productores que empiezan a tener pequeñas plantaciones, ¿verdad? Y el tercero, y bueno, ya para el año 2018 vamos a tener disponible algún material de este mejorado. Y la tercera etapa, el valor agregado. Estamos convencidos, y creo que aquí no estamos inventando nada, que debemos de pasar de vender materia prima sin valor agregado a vender productos ya, pues con un producto terminado. Pero, y en eso estamos, parte de lo que vamos a hacer en los próximos días es lanzar un producto, el Moca Magic, que ya incorpora una cantidad de cacao importante, ¿verdad? Es una bebida energizante, es una bebida con antioxidante importante. Y bueno, este es un paso. Pero claramente estamos también investigando cómo le damos a este producto, digamos, cómo desde Pérez de Lidón le vendemos al mundo un producto producido aquí, ¿verdad? Y que nos permita, evidentemente, pues ya no vender el cacao como históricamente se vendió, sino venderlo en diferentes presentaciones y que esto se traduzca, pues claramente, en un precio mayor para los productores y productoras. El girente de la cooperativa dijo que han visto mucho futuro en el cacao y que en el cantón cuentan con todo lo necesario para desarrollarlo, como clima, tierra, productores y otros.